En esta fiesta de independencia de la República Dominicana, acá en Colombia, también la celebramos con buenas noticias para nuestros hermanos dominicanos. Comenzamos con una ofrenda floral que hace el consulado dominicano acá en la sede de la Embajada, honrando siempre a nuestro padre de la patria y nuestra fiesta patria. A continuación, seguimos en este recorrido y con esta gran noticia que le tenemos a todos los dominicanos que viven en Colombia y también que viven en Sudamérica, porque nos puede servir a todos. Acompáñenme a la celebración del Día de Independencia, acá en Colombia, para todos los dominicanos. Con la instalación de este servicio, de este sistema de pasaportes dominicanos, ofrecemos una serie de beneficios a todos los dominicanos y dominicanas, ciudadanos aquí en Colombia, como para la gestión consular en general. Algunos de estos beneficios, de tantos que tenemos, está la mayor comodidad para los ciudadanos al poder realizar los trámites de pasaporte dominicano directamente en este consulado, que dicho sea de paso, es el documento de identidad más importante para los mismos. La reducción de los tiempos de espera en los trámites de este documento, mejora en la atención del servicio al ciudadano, al poder ofrecer un servicio más completo desde aquí del consulado. Dígase que no solo van a recibir la solicitud del ciudadano, sino que de inmediatamente le van a tomar los datos, la captura de huella, le van a imprimir el pasaporte, le harán entrega de este documento en tiempos récord. Aquí estoy con don Juan Peña, consul general de la República Dominicana en Colombia, quien nos tiene la noticia del año, cómo los dominicanos, después de tanto tiempo, podemos adquirir nuestros pasaportes. Don Juan, lo felicito por este esfuerzo. Gracias, Carlos, por la oportunidad de poder enviar el mensaje a esa comunidad dominicana y también a nuestro país, de que si vienen aquí van a tener un servicio nuevo. Qué alegría, qué bueno saber que ya no vamos a estar desamparados con nuestro documento vital, que es el pasaporte dominicano. Sí, fíjate, desde que llegamos acá hemos querido implementar la visión del presidente de mejorar la vida del dominicano que está en el exterior y qué mejor que en el día de la independencia brindarle un servicio que es tan vital como es su identidad, que es el pasaporte, que es el principal documento que un dominicano puede tener. En 88 años de relaciones diplomáticas y consulares en Colombia, ningún gobierno haya pensado traer este tipo de servicio a los dominicanos que andan en esta parte del mundo. Y nosotros ya culminamos el proceso, hoy lo dejamos inaugurado y el dominicano puede estar seguro de que puede tener su documento de una forma VIP o regular, 24, 48 horas, 10 días como lo necesite. ¿Salió muy costoso montar ese servicio acá en Colombia? Sí, esos equipos son bastante costosos. Gracias a que el presidente dio fondo a la cancillería, la mayoría de los consulados del mundo dominicano ya tienen estos equipos. Yo creo que el canciller Roberto Álvarez ha hecho una tremenda labor en empeñarse a través de su viceministerio consular y migratorio en esforzarse para implementar eso a cada uno de nosotros que estamos representando al cuerpo consular. Finalmente, después de tantos años, los dominicanos que estamos en Colombia y también le van a dar servicio, digamos, al resto de países de Sudamérica que no tienen este servicio. Hay muchos que no lo tienen, ¿verdad, don Juan? Bueno, usted sabe que los dominicanos andan en el cono sur, tú encuentras gente que está en Perú, Ecuador, que están aquí, a veces andan sin el documento, los votaron, se los robaron, cruzan fronteras y aquí podrán adquirir un documento. Porque anteriormente había que recibírselo aquí, mandarlo a la cancillería para que le llegara, para ello poder seguir su ruta. Y muy largo el proceso. Sí, sí. Finalmente, después de tantos años, los dominicanos que estamos por acá, por Sudamérica, vamos a tener este servicio vital, tener nuestro documento de identidad internacional, el pasaporte dominicano acá en Bogotá. Enhorabuena y que sea hoy día de la independencia que esta noticia se dé, se empiece a regar en todo el continente y sobre todo a los dominicanos que están en la isla, que tengan familiares acá y a los colombianos, porque ya hay muchos colombianos en Dominicana, ¿no? Claro, quisimos hacerlo simbólicamente en este día, la independencia, para darle cierta independencia al dominicano en adquirir su documentación y no tener que viajar al país o esperar que le llegue unos cuantos meses de allá. Ya aquí pueden tener los 24, 48 horas, 10 días, como gusten. Y para celebrar este encuentro de los dominicanos en Colombia, celebrando nuestra fiesta patria y después de tener esta gran noticia de que vamos a tener los pasaportes dominicanos en nuestro consulado, después de tantos años, vamos a este espacio que es Casa de Colombia, donde vamos a celebrar la dominicanidad, la fiesta de independencia por todo lo alto, organizado por la embajada. Acompáñame a ver, vamos a ver qué más seguimos encontrando en esta celebración de la fiesta patria dominicana. Y aquí con la embajadora de la cena, para que nos ponga la reza del pastel en esta celebración de la dominicanidad acá en Colombia, embajador, celebrando nuestra fiesta patria. Seguro, que es algo muy significativo para los dominicanos, estemos donde estemos. No solamente desde el punto de vista presencial, sino desde el punto de vista mediático, que los dominicanos, donde quiera que estén, conmemoren contra el Día de la Independencia. ¿Cómo andan las relaciones Colombia-Dominicanas? Excelente, creciendo y fortaleciéndose. Inclusive, balanza comercial Colombia-República Dominicana ya está por encima de los mil millones de dólares y eso es grandioso para nosotros. Pero además de eso, Colombia es el país de Latinoamérica con quien República Dominicana ha firmado mayor número de acuerdos. Solamente en la comista del año pasado firmamos 15 acuerdos bilaterales. Entonces, eso para nosotros tiene una gran significación. Félix Ortiz es uno de los dominicanos ilustres de Colombia. Tiene muchos años y una vida entera haciendo cosas por dejarnos bien parados. Sí, va, es orgulloso, ¿verdad, don Félix? Sí, señora, por supuesto. Qué bueno verlo, así emocionó, no nos veíamos. Gracias, hace más de dos años que no venía. Yo creo que sí, o creo que más. Sí, algo más puede ser, sí. ¿Qué le parece celebrando esta dominicanidad acá? Interesante, interesante reencontrarme nuevamente porque yo también estaba fuera del país. Exacto. Entonces, pues, ha sido muy grato la invitación que nos hicieron. Así es, de celebrar nuestra dominicanidad acá. Lo que no puede faltar nunca en un junte dominicano es la comida. ¿Y cómo les parece que esta fiesta tan especial de nuestra fiesta de independencia, la comida es protagonista? Tenemos a un chef colombiano que ha sido entrenado. Claro que sí, ¿cómo estás? Bien, para nuestra comida dominicana. Cuéntenme, ¿cómo se entrenó y qué es lo que tenemos hoy? Bueno, pues, primero que todo, ya llevamos varios eventos con ellos. Nos hablaron de los cazabes, del mofongo que lo tenemos por acá. El mofongo, ese sí. Y con carne desmechada, tenemos también cativias de pollo. Las cativias de pollo. De cativias de pollo. Es un plato muy importante para nosotros. Sí, señora. Marranitas de chicharrón también tenemos. Las marranitas de chicharrón son, es el mofongo. Es el mofongo. El mofongo dominicano, que es muy importante. También vamos a tener las canastillitas con carnecita desmechada. Y vamos a darle un toque nuestro, de cazabes, va con guacamole. Un toque de chicharrón también. Y, ¿qué más va por acá? Es nuestro arroz. El moro de guandules. ¿Dónde consiguieron estos guandules? Nos los llevaron. Carolina nos los trajo y como tal me regaló la receta. Y nosotros la preparamos esta mañana. Va también con trocitos de chicharrón y los vamos a tener acá. Estoy feliz de representar a mi país, a la República Dominicana. Aquí en Colombia desde hace 10 años. De ver cómo crecen los lazos entre las dos naciones cada año. Y me siento orgulloso de formar parte de esa relación. Gracias por el reconocimiento. Vicente, 10 años en Colombia. Esto para ti es muy significativo, ¿verdad? Que sí, que te hagan este homenaje. Claro que sí. Hace 10 años vine con muchísimo sueño. A tratar de traer la música dominicana, sobre todo. Y ver todo lo que me ha brindado este país, representando a mi país. Hace sentir que es un momento indicado para celebrar la relación de las dos naciones. Que ha ido creciendo, cada vez hay más gente yendo a Colombia y viniendo, y yendo a Dominicana y viniendo a Colombia. Y eso a mí me llena de orgullo, como se parte de ese movimiento. Ya ustedes saben, celebrando la dominicanidad acá en Bogotá, con esta fiesta de independencia, esta gran noticia de que los dominicanos podemos tener nuestros pasaportes en el Consulado General de la República Dominicana en Bogotá. Gran noticia y que hemos esperado por muchos años. Y las relaciones entre Colombia y Dominicana cada vez más fuertes. Así que, de esa manera celebramos esta relación poderosa y sobre todo nuestra fiesta patria. 27 de febrero. ¡Que viva la República Dominicana!